La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para que aquellos colectivos que lo deseen opten a participar en la próxima cabalgata de los Reyes Magos 2015. Estos colectivos deberán formalizar su solicitud antes del 28 de noviembre en el Registro General de la propia Delegación de Educación, Cultura y Fiestas, de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y media de la tarde. Según informaron desde el consistorio, las carrozas disponibles serán asignadas entre los colectivos solicitantes que deberán estar inscritos en el Registro de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torremolinos, mediante sorteo público convocado al efecto, teniendo preferencia en la adjudicación, las peñas, asociaciones y ampas frente a comunidades de propietarios, urbanizaciones, etc. El objetivo es conseguir la mayor participación por parte de los ciudadanos. Empiezan los preparativos de la cabalgata a dos meses de su celebración, todo para engalanar una fiesta en la que los verdaderos protagonistas son los más pequeños.